Una mujer que se conducía en una motocicleta resultó con graves heridas esta mañana del viernes debido a un peligroso agujero que se encuentra sobre el puente La Polbosa, ubicada en la carretera C13 en el municipio del Porvenir Atlántida desde hace varios meses. Un TEC abierto en la parte del cráneo y responde al nombre de Iris O'Neill de Arribas, aproximadamente de 39 años de edad, residente en el Porvenir, ella venía a trabajar a Casa Blanca, pues tiene distintos golpes en varias partes del cuerpo también y laceraciones también. ¿Qué es lo que se maneja de este accidente acá? Pues se maneja que un vehículo iba en la CA13 y por capearse uno de los agujeros que hay en el puente le impactó a la joven. Asimismo, al auxilio de la emergencia se movilizaron elementos del cuerpo de bomberos de la base número 32 del municipio, quienes en conjunto con la policía trasladaron al hospital de la Atlántida a la paciente en un estado de salud delicado. Gracias al apoyo de la Policía Nacional de nuestra localidad, que nos facilitó el vehículo, ya que nuestro vehículo es demasiado grande y ya iba a la UME también, gracias a los compañeros por el apoyo pronto que nos brindan siempre. Y sí, la tuvimos que trasladar en la patrulla de la Policía Nacional. ¿A dónde hicieron? ¿No hicieron extraporto? No, no, ya cuando encontramos a la UME ya veníamos aquí por las delicias. Mientras tanto, se está a la espera que la compañía Santos elice la reparación de la falla del principal acceso que conecta al municipio de Ceiba, ya que Inves H. le otorgó el contrato a la compañía del mantenimiento de la red vía de la carretera CA13. Lastimosamente no es el primero y si no lo reparan no creo que sea el último, hermano. ¿Cuántas fallas tiene ahí el puente? Más o menos, nosotros que vivimos cerca le calculamos en las dos vías tiene dos grandes agujeros. Creo que ya es tiempo que la autoridad tome cartas sobre el asunto. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras, Esteban Oliva. ¡Gracias! ¡Gracias!